Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar un vídeo bastante pequeño mostrándoles cómo se pueden suscribir a los mensajes de textos de CVS para que les manden promociones. Ahora el número está en pantalla, es 397473. Ustedes mandan un mensaje de texto con la palabra extra a ese número. Tomen en cuenta que dependiendo de su proveedor de teléfono, el costo de mensaje puede variar para que sepan eso. Así que una vez que ustedes manden ese mensaje, automáticamente le mandan este mensaje con un enlace. Una vez que ustedes reciban este mensaje con el enlace, le van a dar clic al enlace y el enlace les va a llevar a una página en donde les va a preguntar el número de tarjeta o si no saben el número de la tarjeta, les va a dar esa opción también. Ahora el número de tarjeta está en la parte de atrás de la tarjeta, pero si en el momento no tienen la tarjeta, hay otra opción. Así que obviamente si tienen la tarjeta, ahí van a poner el número y luego Submit y les va a verificar toda su información. O si no saben el número de tarjeta, le dan a donde dice I don't know my extra care card y le va a pedir información adicional. Una vez que ustedes pongan toda esa información, le dan a Submit, les va a verificar la información de su tarjeta. Y una vez que ustedes verifican que es la información en su tarjeta, entonces le van a mandar un mensaje de texto verificando que o dándole la bienvenida a los extra care text. Y pues eso es todo. Simplemente queda esperar hasta que les manden algunas promociones. Y pues así de sencillo es. Si tienen alguna pregunta adicional, no duden en dejarlo en los comentarios. Espero que este video sea de ayuda. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.